Atención a esto, estamos ya, como lo habíamos anunciado con nuestra querida Tigresa del Oriente, ven para acá mi querida Judith, venga por favor porque retomamos el tema de tu OnlyFan, cuéntame, ¿cómo te animaste tú? ¿Ya lo vas a abrir o es el anuncio que salió en redes sociales y que nos sorprendió a todos? Y tú dijiste, soy, ¿qué pasa? Es un anuncio, es un anuncio y bueno, ahí estamos cocinando la idea. Ah, se está cocinando, ¿qué te parece si vemos la foto del anuncio? Mira Iris, muy pronto, mi OnlyFan, tu cuenta oficial ahí, la Tigresa del Oriente con el Chega Azul, por eso lo recontra, comprobamos y dijimos, mi Tigresa, ¿cuándo lo piensa abrir? O sea, ¿lo estás conversando? Claro, lo estamos conversando, lo estamos preparando, ¿no? Abre qué se va a hacer, los vestuarios. El vestuario, o sea, ¿ya estás por abrir? ¿Cuánto faltaría? ¿Cuándo se daría la apertura oficial? La apertura oficial te voy a contar, al toque cuando ya está todo. Pero entonces, ¿sí lo piensas ejecutar? ¿Sí lo piensas hacer? Sí, yo creo que sí, ya está pensado. Ah, ya está claro, porque si ya lo ha dado tú, tus fans están ahorita preguntándose. Claro. Cuando ya la busco, ¿y qué te animó? ¿Qué te animó, Tigresa, a eso? Bueno, me parece que es parte del trabajo, ¿no? Sí. Y yo todavía puedo abrir mi página. Claro, nadie dice que no, Tigresa. ¿Te has inspirado? Yo lo veo como un trabajo. Ajá, ya. Es un arte, ¿no? Viste, de repente, alguna de las chicas que han estado acá también, que se han animado a eso, ¿alguien ha sido tu referente o no? Tú dijiste, voy a ver también por ahí, de repente. Claro, yo sola pensé y pensé y lo conversé. ¿Así que sí vas? Sí, sí, sí. Me animé. Y ya. Ah, y estás, me dices, trabajando en el tema del vestuario. Ajá. Ah, a mí, ya. La Tigresa nos está... Sí, sí. Lo estoy preparando los vestuarios. Y por supuesto que son vestuarios miniatura que no entran mucha tela, ¿no? Ah, ya lo están también viendo el detalle. ¿Tienes un diseñador especial para eso? Una diseñadora. ¡Ay, magnífico! Sí, Anita, Ana Alfaro. Oye, me estás contando acá, ¿verdad? También que tú te colocaste el rejuchip, ¿no? Estos chics rejuvenecedores. ¿Tenemos las imágenes, Marjorie? Hace tiempo, sí. A ver si las compartimos. Así, con... Ahí está, Tigresa. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, yo creo que sí, este, me ha hecho efecto. Así. Yo no siento que la edad, no siento los años. O sea, tu energía sigue al máximo. Yo tengo muchas energías. He bajado de peso. Sí, te veo, te veo. Mira, la Tigresa. Y eso te iba a preguntar, ¿no? Ese es el secreto porque te veo yo igualita. Ay, yo creo que el secreto es que uno tiene que ponerle ganas a la vida. Ajá. Y no estar pensando, ay, este, ya tengo tantos años, yo ya no puedo. Así como dice la gente, ¿no? La sociedad. Ajá. Ay, no. Cuando yo empecé a cantar, no, que ya estaba vieja, ya no canta nada. Pero yo me di cuenta que eso era envidia. Ajá. Era envidia y era, pues, gente que no tiene por qué meterse en la vida del mundo. Cada uno hace lo que quiere y lo que puede y saca al frente lo que Dios, en mi caso, me dio el poquito arte y pude sacarlo. Yo, obviamente, a inicios tuve muchas críticas, pero a mí me resbaló todo. Te bañas en aceite. Me bañé en aceite y dije, chao, envidiosos, chao, frustrados. Y además aprovechas también para mandar mensajes, porque hay mucha gente que está frustrada. ¿Qué mensaje le quieres decir a ellos? Yo, por algo, me he pasado toda mi vida trabajando detrás de cámara como estilista, maquilladora, caracterizadora. Y he visto tanta gente llegar, querer subir un escalón en el arte, en lo que le gustaba quizás hacer, pero no tuvieron suerte. No tuvieron, no han sido persistentes, han hecho caso al perficio de la gente que siempre está metiéndose en la vida ajena, ¿no? Yo digo, cada uno hace lo que puede y lo que sabe y lo que Dios le da ese valor. Y yo sí tengo la personalidad bien puesta y bien fuerte. ¡Perfecto! Y tu frase tiene que ser, tú envidias mi progreso, y yo lo quiero invitar a mi partner, porque te ha visto y se ha desmayado. Tigresa del Oriente en el sec. Venga para aquí, partner, usted, porque queremos ver juntos, además, Lucho, el video que hiciste, ¿no? Haciendo los pasitos de Shakira. A ver, la tigresa nos sorprende por todos lados. A ver, vamos con ese video. La canción que te gusta, ¿sínteme? Me gusta la canción. Oye, mío, qué bien es. Ay, ay, ay. Es el movimiento, ¿eh? Oye, ¿cómo son los pasitos? Tigresa, enséñame, a ver, ¿cómo hago? Venme acostadito, mi mano. Ahí, estoy bien. ¿No? Ahí vamos. Van bien, van bien, van bien. Lucho, ¿cómo hago? Pero te faltan, te faltan las simias de la tigresa. Porque de verdad es que el partner no me hace bailar. Pero tiene que estar la espalda, a ver, la espalda. Ya, Luchito, vamos. A ver, ya, yo te sigo, yo te sigo, a ver. ¿Como robot, no? No. ¡Ah! Bien. Oye, tigresa, tú eres engreída de Marcelo Tinelli, no te ha sido el solo. Claro. La rompe afuera en Argentina, te quiere mucho. Sí, me quiere mucho, aprovecho para mandarle un saludo a Tinelli y a Candelita, su hija. ¡Ay, ay, ay! Sí, me tiene un ser tremendo. Siempre que vas, te tratan con mucho cariño. Sí. Y Tinelli, que es un... Bueno, yo me quedé ahí a hacer el show match. Tinelli me dijo, yo le hice, yo no soy bailarina. Tinelli, tigresa, pero cuéntame de ese encuentro tras la pausa porque ahorita mi Marjo me va a castigar. Nos vamos a la pausa chiquitita y seguimos hablando contigo, tigresa, y tu música. Ya regresamos. ¡Ay, legado de amor! Hoy a las cinco de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!